Va Messi para cambiar el ritmo, sigue Messi, va Zambrano para buscarlo, Vargas, recuperó Vargas, el servicio largo para buscar a Rengifo, apóyate con Paolo de Laza, Vargas, va Vargas, empuja Vargas, quiere pasar Vargas, sigue Vargas, lucha Vargas, pasó Vargas, qué bien la hizo Vargas, aquí está el empate, en el área imperañola, en el área imperañola, está el gol, 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 gol. Con el corazón de Vargas, cuidando con voz de Vargas, con el empate de Vargas, con el futuro, con el corazón de Vargas, con el corazón de Vargas, lo hizo Vargas, Lo hizo Ebradano, en el 31 mar, con el abate de Vargas, con el corazón de Vargas, con el espíritu del mar. Promятura, teaching ¡Gracias! ¡Gracias!